Amor Aquí estoy presa de tu recuerdo en mi soledad Ay amor Son tantos años y no hay remedio para mi mal Ay amor Estoy vencida, no tengo fuerzas para luchar Ay amor No cabe duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que el cielo cruza sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo, si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera Por una sola de tus caricias todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí Ay amor Por una sola de tus caricias todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí Que el cielo cruza sin extrañarme, nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme, luz de mi vida? Que el cielo cruza sin extrañarme, nube perdida Así que no vienes a iluminarme, nube perdida Y no vienes a irte lejos de mi vida Y no vienes a irte lejos de mi vida Y no vienes a irte lejos de mi vida Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí